Siempre las había podido Solo no daban quebrada Te miran que vas pa' arriba Y no hayan como tumbarte Pero el que las puede, las puede He recorrido caminos He encontrado de tampoco He encontrado falsas amistades Y envidias por mayoría Así lo dice el corrido Que no es cosa del cantante Hay un dicho conocido Tanto tienes es lo que vales En las buenas sobran camaradas Y en las malas sobran pa' contarse Así es la ley de la vida Todo trabaja atrás de la envidia Es por eso no pido favores Para evitar los malos desaires Si un bien haces con un mal se paga Amigos se dicen si traes peso Hay un dicho bien claro que dice Si crías cuervos te sacan los ojos Ay, ay, ay Que no era tempestad Era solo una brisita de mar Compa Marcos y su grupo Valle del Bravo He tenido buenas y malas A pesar de eso estoy bien al tiro Cada golpe me ha puesto más fuerte Más no cambio mi comportamiento Los hechos demuestran lo que somos El hombre vale por su palabra Hay un dicho conocido Tanto tienes es lo que vales En las buenas sobran camaradas Y en las malas sobran pa' contarse Así es la ley de la vida Todo trabaja atrás de la envidia Es por eso no pido favores Para evitar los malos desaires Si un bien haces con un mal se paga Amigos se dicen si traes peso La moneda existe con dos caras Igual que las falsas amistades